Hola, ¿cómo está toda mi youtuber audiencia? ¿Y cómo están todos mis queridos estudiantes? ¿Quién les habla? La profesora Mariel Zahil. Hoy continuamos con nuestra sección maravillosa con nuestros estudiantes. ¿Cuántos saben mis estudiantes de medicina sobre microbiología? Hoy tengo el agrado de presentar a cinco estudiantes que aceptaron el reto de ser entrevistados aquí en el canal. Ellos van a responder preguntas sobre el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Este tema ha gustado mucho. Fíjense que varios grupos eligieron el mismo tema. Bueno, les cuento que este grupo viene con las pilas puestas y dispuestos a ganar la competencia. Vamos a ver qué tal lo hacen. Mi primera invitada del día de hoy es Sara Daniela Castillo. Estudiante del tercer año de medicina. Ella es presidenta de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Carabobo, Cere Valencia. La cual es una organización sin fines de lucro que se encarga de difundir conocimientos médicos e información de calidad en el área de la salud. ¡Wow! Te felicito, Sara, por esa presidencia. Sara, antes de profundizar en el tema, ¿podrías decirnos qué es el VIH? ¿Cuál es su origen? A ver, cuéntanos un poco de su historia. Hola, muy agradecida por su invitación. En principio, VIH son las siglas de virus de inmunodeficiencia humana y como su nombre lo indica, es un virus cuya acción es producir inmunodeficiencia en las células del huésped, dañando el sistema inmune o de defensa al destruir un tipo de células que se encargan de proteger al organismo contra las enfermedades. Así, la persona queda en riesgo de padecer infecciones cada vez más graves e inclusive ciertos tipos de cáncer. En cuanto a su origen, se cree que se inició en los años 30 con el paso de un virus del chimpancé al hombre en África Central. De allí, la enfermedad se esparciría lentamente en África durante varias décadas y luego los primeros viajeros infectados serían los que llevarían la enfermedad a varias ciudades en distintos continentes. Muy bien, ¿y qué ocurre en el organismo de una persona que se infecta con el virus del VIH? Podemos llegar a ver síntomas. El VIH ocasiona la destrucción de los linfocitos TCD4, los cuales son unos glóbulos blancos encargados de la defensa del organismo. Por lo tanto, mientras menos linfocitos TCD4 tenga, mayor es la posibilidad de padecer diversas enfermedades e infecciones. En cuanto a los síntomas de infección por VIH, son muy parecidos a los de la gripe. La persona suele presentar fiebre, sudores nocturnos, escalofríos, sarpullidos, dolor de garganta, inflamación de los ganglios linfáticos, entre otros. Estos síntomas van a aparecer y desaparecer durante las 2 a 4 primeras semanas de lo que se denomina infección aguda por VIH. Si esta parte no se trata, entonces va a evolucionar a la fase crónica de VIH. Durante esta etapa, aunque normalmente es asintomática, se sigue ocasionando un daño al sistema inmune. Por lo tanto, esta suele pasar de crónica a SIDA. SIDA es la última fase del VIH. En esta etapa, el sistema inmunitario se encuentra muy dañado, por lo que las personas son susceptibles a infecciones que no ocasionarían daños en personas sanas. Por lo tanto, es importante hacer siempre un diagnóstico temprano. Muy bien, Sara. ¿Y cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA? Son cosas diferentes. El VIH es el virus que ocasiona el SIDA. Y SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Por lo tanto, VIH y SIDA no son lo mismo. Una persona puede tener VIH y no tener SIDA. Se denomina síndrome porque es la aparición de una o diversas enfermedades ya cuando el sistema inmune se encuentra muy dañado. Sin embargo, para que se desarrolle SIDA, deben pasar aproximadamente unos 10 años de la infección de SIDA sin tener tratamiento. Es por eso que el tratamiento se encarga de enlentecer el daño del virus en el organismo. Gracias, Sara, por tu excelente participación. Mi próxima invitada es María José Chaurio. Ella es estudiante del tercer año de medicina, es TCU en imaginología. Tu pregunta es la siguiente. ¿Cómo se transmite el VIH? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Es una pregunta muy interesante. Para comenzar, me gustaría aclarar que el VIH-SIDA es una enfermedad transmisible, pero no contagiosa. De esta manera, la transmisión ocurre a través de un contacto directo de la sangre. Este puede ocurrir por relaciones sexuales de origen anal, vaginal e incluso coral. De la madre al feto durante el embarazo e incluso la lactancia materna. Además, puede ocurrir a través de las transfusiones sanguíneas o el uso de jeringas que estén contaminadas. Muy bien, María. Mencionaste que se puede transmitir a través del sexo oral, pero me surge una duda. ¿También podría ser transmitido a través de un beso? Sí, la transmisión puede ocurrir a través del sexo oral, aunque las probabilidades son mínimas, están presentes. Se debe tener en cuenta que para que exista, deben existir factores de riesgo. Uno de ellos es que ambas personas tengan llagas o algún tipo de sangramiento en las encías que le permita la entrada al virus. Con los besos ocurre de la misma manera. Deben tener algún tipo de sangramiento, llagas y tener claro que es solamente con los besos profundos, ya que de ninguna manera se contagia el virus a través de un beso social y mucho menos a través de la saliva. Ok, entiendo. María, ¿puede una mujer embarazada infectar al feto y después que el bebé nace, puede una madre infectar a su hijo a través de la leche materna? Sí, como mencioné anteriormente, el virus también puede transmitirse de la madre al feto a través del embarazo. Es por ello que es muy importante que la madre durante el embarazo tenga una carga viral indetectable para así disminuir las probabilidades de que el feto se contamine. Por otro lado, una vez que el niño nace, es importante que la madre no le dé leche materna, puesto que es uno de los líquidos corporales que contienen el virus. Otro de estos líquidos pueden ser la sangre, como todos nosotros sabemos, el líquido preseminal, el semen, las secreciones vaginales y análisis. Ok, acabo de mencionar algo que me llama la atención, acerca de la carga viral. Ahora, ¿qué es la carga viral y para qué se usa? Cuando hablamos de carga viral, nos referimos a la cantidad de virus que hay en la sangre. Esta es muy elevada en la fase 1 de la enfermedad y cuando la persona no sigue el tratamiento. Por ello, la importancia de seguir el tratamiento antirretroviral correctamente. Este va a impedir que el virus se siga replicando y con ello disminuye la carga viral hasta llegar a un punto de ser indetectable. Cuando una persona es indetectable, no transmite el virus. ¡Qué interesante, María! La youtuber audiencia también quiere saber, en caso de ser indetectable, ¿es necesario usar preservativos? Sí, es muy importante el uso de preservativos aún la persona sea indetectable, puesto que el VIH no es la única enfermedad de transmisión sexual que existe, son muchísimas y por ello es importante el uso de preservativos, ya que es parte de nuestra responsabilidad para mantener relaciones sexuales seguras. Gracias, María. Extraordinaria participación. Disculpa que te haga tantas preguntas, pero es que estaba muy interesante la conversa y bueno. Muchísimas gracias por la invitación. Viene el turno de Diana Sedeño. Ella es estudiante del tercer año de medicina y además es jugadora de tenis. ¡Wow! ¡Qué bien! Me encanta ese deporte. No lo practico, que quede claro. Bueno, en realidad no practico ningún deporte. Bueno, 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 estamos hablando de otra cosa. Diana, ¿por qué la terapia antirretroviral es una combinación de varios medicamentos? El motivo por el cual se debe tratar a las personas que viven con VIH, con terapia antirretroviral combinada, es porque el VIH es un microorganismo que puede producir millones y millones y millones de copias de sí mismo. A su vez también puede mutar toda su composición y crear resistencia y también evitar que le afecten los medicamentos antirretrovirales. Esta terapia consiste en la combinación de tres medicamentos antirretrovirales y es llamada terapia antirretroviral sumamente activa o también se conoce por sus siglas HART. Su objetivo va a ser detener la replicación del VIH para así ayudar a que no llegue a la detección del mismo. Existen seis clases de medicamentos antirretrovirales que pueden ser seleccionados para esta terapia y cada uno va a tener una acción en particular contra el virus del VIH. El médico tratante va a ser capaz de escoger cuáles son los medicamentos adecuados para cada paciente. Ok, muy bien. ¿Y qué opinas de la educación sexual y la información que existe de las enfermedades de transmisión sexual actualmente? En la población no existe una buena prevención de las enfermedades de transmisión sexual y esto no se debe a que no exista buen contenido o el contenido suficiente como para que todo el mundo esté informado de cómo debe protegerse y tener una vida sexual sana. Esto ya que en la internet y en el mercado existen múltiple información y métodos de barreras para que todos tomemos las prevenciones posibles contra las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, existen personas que prefieren utilizar anticonceptivos orales o dispositivos intrauterinos para protegerse. Pero en este protegerse solamente entra a protegerse contra un embarazo debido a que estos dispositivos intrauterinos y anticonceptivos orales no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. Este es un motivo por el cual existe mucha diseminación de enfermedades de transmisión sexual dentro de la población, ya sea BPH, el VIH, entre muchas otras más. Entonces siempre es recomendable utilizar métodos de barreras como lo son el condón. ¡Excelente! ¿Y cuáles son las cifras aproximadas de contagio en Venezuela y en el mundo? ¿Cómo es el sistema de atención sanitaria a los pacientes que viven con VIH aquí en Venezuela? Las cifras de contagio en Venezuela no son sumamente precisas debido a que el gobierno no le ha proporcionado la información suficiente y detallada a las organizaciones mundiales. Pero sin embargo, podemos revisar en los informes de ONU-SIDA en donde nos dice que en el año 2020 alrededor de 104.204 personas viven con VIH en Venezuela lo cual representa un 0,53% de la población venezolana. Y también nos dice que alrededor del mundo existe aproximadamente 37,7 millones de personas que viven con VIH, de las cuales 1,5 millones de personas fueron contagiadas en el año 2020. Gracias Diana por tu excelente participación. Es el turno de Guzmari Chávez. Ella es estudiante del tercer año de medicina. Guzmari, ¿qué opinas del estigma y la discriminación que sufren las personas que viven con VIH? ¿De qué forma nosotros podríamos evitar que esto siga sucediendo? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en el caso del VIH, el estigma está asociado a conductas consideradas ante la sociedad como marginales. Tenemos como por ejemplo, el consumo de sustancias ilícitas, trabajo sexual y diversidad sexual sin importar el genio. Lo que crea una desaprobación social. Ahora bien, si hablamos sobre la discriminación por VIH, estamos hablando del trato diferente y desventajoso que le proporcionan a una persona simplemente con el hecho de saber o presumir que está contagiado con el virus. Ahora bien, no simplemente ellos están expuestos a esta discriminación. También están expuestos a ellos, su familia y pareja. Y sí, podemos evitarlo eliminando los perjuicios, estigmas y discriminación. Evitando la desinformación, creando conciencia sobre lo que en realidad es el SIDA. Para así brindarles un estilo de vida diferente a las personas que están contagiadas. Me encanta tu respuesta y muy importante crear conciencia en la población porque son personas al igual que tú, al igual que yo, que merecen respeto y un trato sin discriminación. Guzmari, respóndeme algo. ¿De qué manera se ven afectados las personas que viven con VIH desde el punto de vista psicológico? ¿Qué tan importante es la ayuda de las personas que tiene ese paciente a su alrededor? Sí, son muy vulnerables. Esto es debido a que a partir de que se obtiene un diagnóstico positivo de la enfermedad, tanto la persona como sus familiares atraviesan por un proceso de asimilación y de afrontamiento psicológico, en el cual la persona puede padecer de ciertos trastornos como lo son el de depresión y ansiedad. También puede generarle ideas de suicidio o autorrechazo, entre otras. Por eso es importante que desde el primer momento en que la persona tenga sospecha de estar infectado con este virus, el apoyo emocional de las personas que integran su entorno social y familiar. Excelente, Guzmari. ¿Y cuáles son las poblaciones más susceptibles a padecer esta enfermedad? Importantísima esta parte para poder adoptar medidas de prevención en este tipo de poblaciones. Bueno, hay que acotar que las personas más susceptibles tienen cierto comportamiento en específico, como lo son trabajadores sexuales, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, personas que utilizan drogas inyectadas y presos. Es importante saber que el 62% de las nuevas infecciones por VIH ocurrieron a través de las personas claves y sus parejas sexuales. También hay que resaltar que todos somos vulnerables al contagio de esta enfermedad. Un dato interesante es que el incremento de los contagios de VIH fueron consecuencias de la paralización de los servicios de VIH durante la pandemia de COVID-19. Muy bien, Guzmari. ¿Y qué significa la meta 90-90-90? Claro, pero antes hay que recordar que para finales del 2019 habían 38 millones de personas contagiadas con el virus del VIH. La ONU-SIDA creó un ambicioso objetivo, el cual era contribuir a ponerle fin a la epidemia del VIH, con un plan llamado 90-90-90, que el cual se encargaba que en el 2020 el 90% de las personas conocieran su carga serológica, el 90% de las personas recibieran su tratamiento retrovírico, y el 90% de las personas que recibían tratamiento retrovírico fueran indetectadas. Actualmente 14 países han alcanzado la meta con este tratamiento. Gracias, Guzmari, por todas tus respuestas. Ahora, para finalizar el tema del VIH, pasamos con nuestro último invitado, José Alejandro Chirinos. Él es estudiante del tercer año de Medicina, director del Comité de Investigación en la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Carabobo, sede de Valencia. José Alejandro, ¿podrías decirnos qué piensas tú? ¿Se desarrollará en el futuro alguna vacuna contra el VIH? Muchas gracias por la invitación, profesor. Y sí, ha sido un desafío bastante importante para los científicos y para la ciencia el desarrollo de la vacuna contra el VIH, debido a la amplia diversidad genética que presenta este virus, lo cual limita mucho lo que son las respuestas inmunológicas tanto celulares como morales. El último intento de creación de la vacuna contra el VIH fue en 2009, siendo de esto un fracaso. Sin embargo, 10 años después, en octubre del 2020, la empresa farmacéutica Johnson & Johnson anunció que está en el proceso de crear su propia vacuna contra el VIH. En este caso, ellos están utilizando la tecnología molecular de un adenovirus modificado genéticamente, en este caso, el adenovirus tipo 26, el cual se va a encargar de transportar los principales componentes genéticos de las proteínas del VIH, GAM, N y POR, hacia el interior de las células huérfes, para que entonces puedan ser reconocidas e inducir una respuesta inmunológica eficiente en el organismo de los individuos. No fue hace poco, el 18 de agosto del presente año, cuando también la empresa farmacéutica Moderna anunció que está en el proceso de la síntesis de su propia vacuna. En este caso, ellos están utilizando la tecnología molecular de ARN mensajero, la misma que utilizaron contra su vacuna con el SARS-CoV-2. En este caso, el ARN mensajero se va a incorporar dentro de la zona huésped, el cual va a contener la información genética del VIH y, por supuesto, inducir una respuesta inmunológica eficiente en el organismo de los individuos previamente inoculados. Este es un paso muy importante para la ciencia, debido a que la amplia diversidad genética que presenta este virus puede alterar mucho o pasar de forma desapercibida en el organismo, propiamente dicho, de los individuos que padecen esta enfermedad. ¡Excelente respuesta, José Alejandro! Muy interesantes los avances. Y para cerrar, con broche de oro. ¿Puedes hablarnos un poco de lo que sería la relación entre el VIH y el virus SARS-CoV-2, virus causante del COVID-19? Sí, exactamente. Como tal, una relación entre el virus del SARS-CoV-2 y el VIH no existe. Un estudio multinacional en donde pudo participar Estados Unidos de América, Reino Unido y Sudáfrica llegaron a la conclusión y plantearon que la presencia de enfermedades de base propiamente de ansiedad de hipertensión arterial, diabetes mellitus, o en este caso VIH, puede complicar el transcurso de la enfermedad por el COVID-19. Sin embargo, una carta científica publicada en el volumen número 39 de la revista Médica Enfermedades Infecciosas y Microbiología Médica, titulada con descripción de 12 pacientes VIH positivos que padecieron COVID-19, donde el autor principal, Joseph Kukuru Canosa, nos plantea durante su hipótesis, o durante su carta científica, que el SARS-CoV-2 puede pasar de forma asintomática y desapercibida sin determinarse por los laboratorios rutinarios comúnmente, debido a que este se puede llegar a incubar en la fase asintomática del VIH, llegando a la conclusión que se tiene que hacer estudios más profundos para poder determinar la presencia de este virus de estos pacientes VIH. De aquí es que hay una sugerencia de que los pacientes VIH deben de mantener un cuidado y un aislamiento bastante fuerte y preventivo para poder disminuir la tasa de padecimientos por el virus del SARS-CoV-2 y así evitar lo que son las complicaciones clínicas posteriormente durante la enfermedad. ¡Excelente respuesta, José Alejandro! ¿Qué les pareció este grupo? Yo creo que estuvieron fenomenales. ¿Quieres apoyarlos? Comparte este video, véanlo hasta el final, denle me gusta, dejen comentarios, suscríbanse al canal. Bueno, con este video déjame decirles que cierro este ciclo de entrevistas de la sección ¿Cuántos saben mis estudiantes sobre microbiología? Les cuento que son 8 videos en competencia que ganen los mejores. En la sección de comunidad estaré revelando en su debido momento ¿Quiénes fueron los ganadores de esta competencia? Además, debo agradecer a mis queridos estudiantes por apoyar esta idea. Quizás una idea un poco loca de esta profesora, pero creo que fue una experiencia enriquecedora. Ellos disfrutaron, yo también disfruté muchísimo esta actividad. Hay mucha adrenalina en el ambiente por esta competencia, sé que este va a ser un excelente material del canal que va a ser muy visitado. Y dependiendo de cómo reaccione la youtuber audiencia, pues seguiré inventando programas parecidos a estos. La verdad agradezco muchísimo a este grupo de estudiantes tan talentosos. Quiero decirles que desde lo más profundo de mi corazón, todos son ganadores, todos son maravillosos, el talento salta a la vista. Además, tienen un futuro por delante espectacular. Desde ya les digo, van a ser excelentes médicos de la República Bolivariana de Venezuela. Van a brillar con luz propia, de eso estoy completamente segura. Los quiero y bueno, chao, chao.